Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Estás aquí por tu mala suerte? No, estoy en prisión porque me rebelé contra mi destino. ¡Oh! Entonces estás en problemas. Te darán una sentencia de 30 años. ¡Oficial, disculpe! Oiga, disculpe. ¿Y ahora qué? Quiero hacer una llamada. ¿Puedo usar mi derecho a esa llamada? Sí. Y seguro pedirás un abogado. No quiero un abogado. Quiero llamar a mi hijo. ¿Puedo hacer la llamada? De acuerdo. Llama. Pero tal vez no tenga señal. Abre, abre rápido. ¿Qué pasó ahora? ¿Eh? Te dije que no te metieras en problemas. Poyraz, ¿te sientes bien, amigo? ¿Perdiste la cabeza? No puede ser. ¿Estás usando drogas o algo así? ¡Dime! No me voy a molestar, te lo juro. ¡Dime! No, jefe. ¿Por qué cree que usaría drogas? Oye, no existe delito alguno que no hayas cometido según la ley. Incluyendo allanamiento de morada, rebelarte contra una orden de detención, resistirte contra un policía, violencia, secuestro, desobediencia civil. El único delito que no has cometido es el asesinato. Muy bien hecho, ¿eh? Rompió el récord. ¡El récord! No vas a encontrar a nadie que cometa esos delitos en un día. Me pregunto qué es lo que te van a hacer, porque realmente no tengo respuesta. No lo sé. No sé qué voy a hacer ahora. No lo sé. Tienes suerte de estar aquí. Estoy aquí para ayudarte de nuevo. Jefe, jefe, sácame de aquí, por favor. Sácame de aquí. Habla con quien tengas que hablar y sácame de aquí, por favor. Por favor, por favor. Mírame, ya hablé con el jefe de policía sobre la oferta de Bahri. ¿Y? Dije que aceptarás. ¿En serio? ¿Estás demente, jefe? ¿Pero qué te pasa? Yo jamás haré algo así y no quiero morir. Muy mala idea. Mira, usa la cabeza un poco. Irás al juzgado y te darán una sentencia por lo menos de 10 años por esos delitos. ¿Qué hago? Cumpliré mi sentencia. No digas esas cosas. No digas tonterías. Te van a hacer la vida imposible aquí adentro. No vas a poder vivir tu vida. No te lo van a permitir. Tienes un hijo. Recuérdalo. Ya no lo tengo. Mira, si te encargas de todo esto, regresarás a tu profesión. Incluso te darán una medalla de servicio distinguido, una medalla de honor. Hasta una medalla especial si eso es lo que tú quieres. No es sencillo. Vas a acabar con la gran mafia del país. ¿Eh? Qué bien. Ahmed Poiraz Karayel ganó una medalla gracias a que acabó con una gran mafia en 2014. Eso pondrán en mi tumba. Acabó con toda la organización. Mientras a mí me da un infarto, tú te lavarás las manos. Oye, usa tu cabeza, por favor. Mira, te haremos un favor. Te arreglaremos otro empleo si ya no quieres regresar a tu profesión. ¿Eh? ¿Eh? Tenemos una demanda para la custodia. ¿Eh? Recuperarás a tu hijo. ¿Sí? 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 ¿Hablas en serio? Te dije que hablaría con el jefe de la policía. No lo entiendes, Poiraz. ¿Y no mandarán a mi hijo al extranjero? Nadie puede hacerlo. Lo voy a impedir por unos meses. Mira, nos entregas a Bagri y te devolvemos a tu hijo. ¿Eh? Así de simple. La prisión o tu hijo. Tú eliges. Ah, ¿por qué? Es todo. Lamento mucho lo que pasó. Estoy en problemas porque acepté tu oferta. Escucha bien, tráeme un documento de la fiscalía. ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? El documento que dice, Poiraz Carayel se filtró en la mafia con pleno conocimiento de ustedes. Si no, me acusarán después. No te rías. Eso podría sucederme. Mira, está bien. Y si aceptas su dinero, me traes un informe detallado. ¿Me entiendes bien? Está bien. Entonces, hablarás con mi suegro. ¿Tenemos un acuerdo? Sí, sí, sí. No te preocupes. Me encargaré de eso. Pediré ayuda de una persona autorizada si es necesario. Nadie puede quitarte a Sinan. Entonces, no podrán quitármelo. Muy bien. Ahora ve y acepta el empleo que te ofreció Bagri. Bien. Gracias.